¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Mi nombre es Bryce Moure, soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. Siempre estáis viendo este plano, así que ha llegado el momento de que veáis lo que yo veo a diario. Es hora de mostraros mi setup actual en este año 2020. No os esperéis un setup gamer aunque tenga ciertos elementos comunes, sino un orientado a programadores y a creadores de contenido formativo. ¿Queréis verlo? ¡Pues comenzamos a picar! En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso por mi espacio de trabajo, el lugar donde paso tanto tiempo, centrándonos sobre todo en el equipamiento tecnológico. Y no, no vamos a hablar de cómics. En este setup no hay regalos ni sponsor, ya me gustaría. Es el fruto de mi esfuerzo e inversión personal en mejorar en productividad, comodidad y salud laboral. Por haceros una idea, hoy veréis más de 8.000 euros en equipo. Y ante todo lo que os quiero dar son ideas de cómo yo me siento cómodo trabajando y por qué he decidido usar este tipo de equipamiento. Sobra decir todo desde mi punto de vista cada uno de vosotros tiene que ir probando y descubriendo cuál es su setup idóneo y conformar poco a poco su espacio de trabajo perfecto. En mi caso incluso estoy seguro de que no será el definitivo. Así que comencemos. Como habéis visto, estoy rodeado de mis tres pasiones de ciencia ficción, de música y de tecnología. Otros podrían pensar que me distraen, pero personalmente me siento muy a gusto en un lugar con elementos que me causan tanto bienestar. Pero vayamos a lo importante. Sobre mi ordenador o computadora siempre uso portátiles, ya que al viajar necesito disponer de equipo ligero y potente. De ahí que mi mayor inversión sea este nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. Es el modelo más reciente hasta la fecha. El MacBook está protegido por una carcasa Tecool y un protector de teclado para que en mi caso no coja polvo. Por supuesto, si estoy utilizando el teclado del portátil no uso este protector, pero habitualmente uso un teclado externo que ya os enseñaré más adelante. En mi MacBook y en otros dispositivos que tengo también suelo usar un cubre cámaras. En este caso es de la marca Geargo. Por si no lo sabéis, me dedico principalmente al desarrollo de aplicaciones iOS y Android. Y en este proceso de creación de aplicaciones nativas profesionales he ido descubriendo con el tiempo que necesito un ordenador con grandes recursos. Por eso estoy hablando de que mi MacBook Pro cuenta con un i9 de ocho núcleos a 2,3 GHz, 32 GB de RAM DDR4 a 2667 MHz y ya pensando en la edición de vídeos, una tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 5500M de cuatro gigas y un tera de disco duro SSD. Si seguimos hablando sobre almacenamiento, tengo ocho terabytes más en acceso remoto, repartidos entre mi querida Time Capsule de dos teras que ya no se fabrica y que utilizo también de router y un disco externo Western Digital MacBook de seis teras. Principalmente este almacenamiento remoto actúa como una NAS y lo uso sobre todo para guardar mis vídeos, proyectos y copias de seguridad que hago todos los días y de forma automática con la app Time Machine de macOS. Volvamos al Mac. Con el paso de los años la configuración de monitores que he visto que me resulta más cómoda es de tres. El del propio MacBook Pro de 16 pulgadas que tiene una resolución de tres mil setenta y dos por mil novecientos veinte píxeles a sesenta hercios y a doscientos sesenta y cuatro píxel por pulgada. Pero este no es el más importante, ya que mi verdadero foco de trabajo se centra en dos monitores de resolución 2K de dos mil quinientos sesenta por mil cuatrocientos cuarenta píxeles suficientes para programar y montar vídeo o editar imágenes, ya que en mi caso no necesito 4K. El primero de estos monitores será un Dell U2715H de 27 pulgadas a ciento nueve píxel por pulgada, ya que en mi caso no juego, esta tasa de refresco de sesenta hercios es más que suficiente. El último monitor será un Samsung S24H85X de menor tamaño, en este caso de veinticuatro pulgadas y a ciento veinticuatro píxeles por pulgada. Y sí, está en vertical, así que vamos a detenernos un momento. ¿Monitor en vertical para programadores sí o no? Por supuesto, depende de cada uno. En mi caso es un sí y te voy a intentar razonar el por qué. En primer lugar, has visto mi disposición en pantallas. Si tuviera dos en horizontal, tendría que girarme demasiado para poder abarcarlas. Por eso, con la pantalla de 27 en horizontal y la de 24 en vertical, cubro un espacio asumible por mi campo visual. Pero, ¿para qué uso cada uno de los monitores? La pantalla de 16 pulgadas del Mac es la que menos utilizo. En ella, sobre todo, coloco los chats de trabajo, la lista de tareas o el calendario. Pero antes de nada, debo hacer un apunte. Decirte que al tener tanto espacio sería un caos manejar ventanas. Toda su organización de zonas la gestiono con la aplicación Magnet, una pequeña app para Mac que permite distribuir mediante comandos de teclado cada ventana. Pero volvamos a la discursión. Puede que, entre otras cosas, hayas escuchado que no es cómodo para leer, que vemos demasiadas líneas de código, que tenemos que andar girando nuestro cuello. Pero vale, hagamos una prueba. A tamaño de letra 13, en mi caso, veo poco más de 100 líneas. ¿De verdad crees que son muchas? Sinceramente, creo que es un tamaño muy aceptable para un fichero. Así, puedo verlo de una pasada y sin desaprovechar los márgenes a la derecha. El monitor se centra en la parte de código. Sigamos, como creador de apps, es una pantalla que, como estás viendo, se adapta perfectamente a la forma de los dispositivos móviles, por lo que también me resulta muy cómoda para trabajar con interfaces visuales tanto a la hora de maquetar como de revisar diseños. Por supuesto, la parte más incómoda de visualizar de esta pantalla es la inferior, así que en muchos casos la suelo ocupar con otras apps, apps que utilizo menos, como puede ser el terminal o mismamente el reproductor de música. Así, están accesibles y no nos molestan tanto en esta zona inferior. También he de decir que entre las tres pantallas se forma un pequeño ángulo de curvatura, para, por supuesto, ayudarme a visualizarlas mejor y de una forma más cómoda. Al margen de todo lo que te he contado sobre la disposición de mis pantallas, no hay una regla escrita. Cada uno debe responderse a sí mismo sobre el número de pantallas que quiere utilizar o sobre la orientación de las mismas. Y todo esto da igual que seas programador o no, simplemente busca potenciar tu productividad y ergonomía. Vale, Bryce, muy bonito y los soportes para disponerlas así. Muy bien, uso dos tipos de soportes. Un stand ergonómico de aluminio para el MacBook y un soporte BESA de doble brazo que va anclado a la mesa. Así puedo regular los monitores en posición y altura. Pasemos a otro de los puntos importantes de mi setup. Y es su parte centrada en la creación de contenido formativo tanto para YouTube como directos en Twitch o cursos en plataformas como Udemy. Para grabación y según la importancia que yo mismo le doy, tendríamos que tener en cuenta este orden. Lo primero, un buen audio. Debido a mi afición por la música, antes de empezar a compartir contenido ya tenía este micrófono. Es el Rode NT1A, un micrófono profesional de estudio que utilizo junto a un brazo articulado de la misma marca. Así me resulta muy cómodo colocarlo en el lugar donde yo quiero. También viene con una araña para evitar sonidos de vibración y un antipop. Al tratarse de un micrófono profesional, su conector no es USB o semejante. Es un cable de audio XLR o también llamado Canon. Este micrófono sobre todo está pensado para grabar voces próximas y así evitar el ruido ambiente. También destacando que solo recoge sonido por una zona, por esta zona frontal. Y que si yo hablo desde lejos o fuera de la zona por donde recoge sonido, vemos que el volumen y calidad desciende considerablemente. Para conectarlo al ordenador necesitamos el siguiente elemento, una interfaz de audio para poder transformar el sonido analógico en digital. En mi caso uso una Focusrite Scarlett de cuatro entradas, que aparte de para enchufar el micrófono también me sirve para alimentarlo, ya que este en particular necesita una alimentación externa de 48 voltios. Esta interfaz de audio también me sirve para grabar instrumentos musicales y mezclar el audio que escucho tanto en altavoces como en auriculares. Si hablamos de audífonos o auriculares uso dos tipos, que como ya digo conecto a la interfaz de audio mediante un cable jack, que pasará debajo de mi mesa hasta un soporte de auriculares que tengo atornillado bajo la mesa. Este soporte es doble para mis dos pares, unos Sony MDR ZX, baratos pero con un sonido aceptable para su precio, no realizan bastante presión y me resultan bastante cómodos ya que no aíslan un exceso de los ruidos del exterior. Cuando quiero verdadera calidad de sonido y aislamiento es cuando uso mi otro modelo, un Sennheiser HD 280 Pro, un estándar de monitorización de audio en estudio. Dejemos el audio de lado, el siguiente punto que considero esencial para una buena grabación es la luz. Como ya habéis podido observar, poseo dos tiras LED Xiaomi G-Lite, que puedo controlar mediante voz o cambiar su color o intensidad mediante apps. Estos estarán colocados uno en el fondo de la mesa y otro en mi estantería. Ok Google, apaga estantería. Parándonos un segundo en la iluminación que uso para trabajar, diré que lo hago apoyándome básicamente en las dos tiras LED y la iluminación que me proporciona las pantallas o el teclado. A lo largo del tiempo he comprobado que esta falta de iluminación me ayuda a concentrarme y sobre todo a reducir mi cansancio en la vista, pero siempre apoyando todo con aplicaciones que utilizan interfaces oscuras o incluso negras. A mí personalmente me ha funcionado muy bien. Volviendo a la iluminación para grabación que utilizo, en mi caso uso tres focos de luz blanca, dos frontales y uno atrás, creando entre ellos lo que se llama la regla de los tres puntos de luz. Como foco principal utilizo un Neewer de 18 pulgadas de 75 vatios y con 5500 lúmenes. Estos lúmenes son los que proporcionan la luz blanca, foco que también posee un difusor de tela, para así intentar mejor repartir su luz. También en la parte frontal y como luz de relleno utilizo otro foco Neewer, esta vez con luz LED y regulable en intensidad hasta 5600 lúmenes. Ya como tercer foco y luz trasera utilizo sin más una antigua lámpara de estudio. Hablemos de la grabación de vídeo. Para directos y videoconferencias de trabajo utilizo una Logitech Brio 4K y para las grabaciones de vídeo editado utilizo un iPhone 11 Pro Max, que me ha permitido dar un gran salto de calidad. Ya que continuamente ando cambiando entre la Logitech y el iPhone, siempre tenía que perder tiempo en recuperar el mismo plano de los vídeos anteriores, por lo que me compré estos dos brazos que van fijos al soporte del monitor y me permite rápidamente cambiar entre cámaras sin perder la posición. Pasemos a la última parte importante del setup que tengo encima de la mesa. Entre todo esto, detenerme sobre todo en los dispositivos móviles Android y iOS que utilizo para pruebas. Uso un Redmi Note 3, un Redmi Note 8, un iPhone 5S, un 7 y un X. También uso un iPad para probar apps, para trabajar e incluso para utilizar de cuarta pantalla adicional. Pero bueno, eso lo hago muy pocas veces. En una esquina también poseo un Google Home Mini para controlar luces, domótica, añadirme recordatorios, preguntarle cosas, escuchar música... Bueno, todas esas cosas que ya sabemos que podemos hacer con un asistente de voz. También tengo una Nintendo Switch en un antiguo soporte que utilizaba para mi Mac cuando estaba cerrado y únicamente tenía un monitor externo. Más adelante descubrí lo que era trabajar con tres monitores y no volví a usarlo. Y ahora, lo más importante de la mesa, los dispositivos de entrada centrados sobre todo en ergonomía y en productividad. Mi teclado es un Drevo Blade Master Pro mecánico TKL con Switch Cherry MX Brown. Es de 88 teclas, eso quiere decir que no posee el teclado numérico a la derecha. La disposición de teclas es QWERTY y en español, teclas totalmente configurables con el propio software de teclado. Y una rueda lateral para asignar funciones. Sé que escucharéis muchas veces que es mejor programar con teclados con disposición de teclas en inglés, ya que la mayoría de lenguajes de programación han sido creados en países de habla inglesa. En mi caso, siempre me he acostumbrado a programar en teclados con distribución española. Y seamos sinceros, una vez estás habituado, la diferencia es mínima. Uno no es mejor programador por el teclado, sí que puede ayudarlo, pero la diferencia de velocidad entre que tengamos que pulsar una tecla, combinar dos o desplazarnos un centímetro más o menos en el teclado, no va a suponer una gran diferencia a la hora de ganar velocidad. Por supuesto, esta es mi opinión personal. Pasemos al ratón, que deciros, es un Logitech MX Master 3. Rápido, cómodo, ergonómico y programable. Desde que lo uso, mis dolores de mano se han reducido enormemente. Pero si quieres saber más, he realizado una review completa analizando profundamente este ratón. Ratón y teclado reposan sobre una alfombrilla de gran tamaño, acolchada y con LED. Como ves, todos mis LED son de color azul. Así me aportan luz y no me distraen con diferentes cambios de tonalidad. Y sobre todo, y muy importante para mejorar nuestra ergonomía, poseo estos reposamuñecas de perfil alto y acolchados, para que mi mano quede a una buena altura para teclear y manejar el ratón durante horas sin apenas cansancio. Y para finalizar con los diferentes periféricos que tengo encima de la mesa, toca hablar de mi último descubrimiento, el Elgato Stream Deck. Un controlador de 15 teclas para accesos directos, que me permite lanzar comandos automatizados, macros, acceder a apps, controlar escenas, música, luces y en mi caso mucho más ligado a aportar rapidez en las tareas habituales que tengo que realizar día a día en mi trabajo. Genial, un montón de cacharros y cómo conectas todo eso. Aquí es donde entra una de las piezas claves e indispensables en todo este setup. Un hub LMP USB de tipo C doble que conecto a mi MacBook. Posee 10 puertos de todo tipo, a través del que conecto los monitores por HDMI y mini DisplayPort. Aparte, como habéis visto, tengo muchos más dispositivos conectados. Algunos, como el teclado o la cámara, necesitan más potencia de la que puede suministrar mi Mac. Por eso, a este hub USB tipo C he conectado un nuevo hub USB 3.0. Hub de 7 puertos con la característica principal de que posee alimentación externa mediante un adaptador de corriente. Ya por finalizar, en toda esta parte de conectividad no poseo ningún usay. En caso de que me quede sin electricidad, la propia batería del MacBook Pro me sirve para trabajar sin problemas durante horas. Y este es mi setup construido con esfuerzo y trabajo durante años. Espero que te haya gustado y que de alguna forma te sirva para extraer ideas para ir creando poco a poco tu espacio de trabajo ideal. Por si te interesa, dejaré enlaces de información a todos los productos en la descripción del vídeo. He creado este vídeo especial y algo diferente con mucho cariño, así que de verdad, si te ha resultado útil, agradecería que me dejaras un like. Y que si te interesa la programación y la tecnología, te suscribas al canal y actives la campanita. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, como arroba MoureDev, en Twitter, en Instagram o en Twitch, donde realizo transmisiones en directo todas las semanas. Por último, déjame por comentarios qué te ha parecido mi setup, qué es lo que más te ha gustado y qué cambiarías. Muchísimas gracias por tu tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Espero que en un futuro pueda seguir enseñándote cambios en mi setup. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Suscríbete al canal!